Bueno, haciéndole el seguimiento de este árbol, que más o menos hemos ido podando varios años seguidos, mostrándole cómo ha sido la poda, la idea es poder tener un máximo de producción en un árbol de higuera. Muy bien, lo importante, por ejemplo, que Marco va a destacar, el medio, el centro, tiene que estar limpio, ven como acá se ve limpio, hay que tratar de retirar todo lo que se pueda de ramas que están adentro para que tenga una buena aireación, eso nos va a permitir tener ramas vigorosas. La diferencia del duraznero y de casi todos los árboles, los chupones, que son estas ramas gruesas, vigorosas, son donde van a estar los higos, cada yema equivale a una hoja y un higo, una yema, una hoja y un higo. Equivale, miren todas las ramas que tengo acá, yo más o menos conté alrededor de 70, 70 y poco ramas vigorosas, y cada rama vigorosa más o menos te dará unos 20 higos y más o menos vamos a tener una excelente producción en un solo árbol. Recuerden que ramas pequeñas como esta, por ejemplo, estas chiquitas, son las que no producen higos, y si te producen, te producen muy poco o de mala calidad, o sea que nosotros apuntamos a ramas vigorosas. Todo lo que sean ramas vigorosas como esta están bien. Bien, pueden observar que también las ramas muy vigorosas, por ejemplo, las que son extremadamente vigorosas o ya más o menos pasando de este vigor en adelante, esta tiene más o menos cerca de 2 metros de largo, son muy pocos. Quiere decir que tenemos, estamos en un punto de equilibrio del árbol espectacular. Este árbol en este momento está produciendo el máximo de producción de fruta por árbol. No se comprende, ven ahí ese gajo, bueno, otra cosa que hay que destacar, que probablemente este año, si los tiempos me permiten, lo que voy a hacer a la yema número 20, que la yema número 20 es por acá arriba, casi llegando al final de la rama, ahí voy a hacer un despunte. ¿Para qué hago el despunte? Para que toda esa fruta pueda madurar a tiempo. Si no, el árbol simplemente sigue largando ramas, sigue largando yemas y flor, y no nos permite que las últimas lleguen a madurar. O sea que de acá, donde tengo la mano hacia adelante, esos higos casi nunca llegan a madurar, porque serían los últimos higos que van saliendo medio atrasados en la producción. O sea que más o menos calculen unas 20 yemas, y ahí, más o menos 20 yemas, 20 hojas, y ahí se hace un despunte, y vamos a tener el máximo de lo que más podamos en la cuestión de producción de higo. Así que imagínense todo este árbol con su máxima producción, y estamos con una producción constante, no como por ejemplo en un caso natural, cuando el árbol no se trabaja, que el árbol está natural, solamente te produce unas ramas de la punta, a ver, lástima que este árbol ya como lo trabajo no tiene, pero comúnmente las ramas que producen, una rama común y corriente, son de este largo, más de esto no puede ser, en un árbol sin podar, son mucha cantidad de ramitas cortas, y muy compactado vendría. Sin embargo acá tenemos un árbol que se dispersa lindo, y va a tener una excelente producción. Recuerden que todo esto hay que eliminar, todo esto son ramas que no producen, y las que nosotros nos sirven son estos chupones muy largos, que son donde viene toda la fruta. Muy bien, vamos a continuación, vamos a podar y vamos a mostrar cómo queda. ¡Suscríbete! 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 Bueno, van comprendiendo qué es lo que va pasando. Lo que estamos tejando son más o menos dos yemas, por rama vigorosa, las ramas que no son vigorosas las cortamos lo más rente posible, y ahí se va formando el árbol. Ven como lo que vamos sacando, vamos dejando. Recuerden siempre tratar de dejar de ramas gruesas, dejarle dos yemas, y de las ramas finas tratar de cortar lo más rente posible. Muy bien. Continuamos. Y V端 ¡Suscríbete! 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 ¡Buen! Ahí quedó el árbol Miren, allá abajo me quedan unas ramas Las ramas no pueden quedar, y menos que son chicas, cortar las rentes Lo demás, espectacular Muy bien Y así, aunque parezca un corte bastante agresivo, es el ideal para lo que es la higuera Cortés, con dos yemas, dos o tres yemas, ven como quedan acá Se pueden apreciar, dos o tres yemas, todas las ramas más o menos dos o tres yemas Y tratamos, digo, si después de esas yemas les brota demasiado, le quitamos algunas Las que estén más, las que estén peor ubicadas, y las otras las vamos dejando Bueno, la idea es esa, podarlo, dejarlo limpio, retirar todas las ramas que hayamos tenido Ven todo lo que quedó en el piso, espectacular Todo eso era producción que tenían estas higueras Muy bien, este año esperaremos que tenga otro excelente año de producción Al fin y al cabo, este año, yo la idea era ir bajándolo, pero el árbol en este momento Está respondiendo muy bien en lo que es la producción Digo, me pareció que no convenía seguirlo bajando Y está, si vemos que más adelante el árbol sigue deteriorándose Como se ve en algunas partes, que todavía tiene un poco, esto acá tiene un poco quemado sol Estos han sido quemaduras viejas, porque ahora ya el sombreado es bastante grande Así que no creo que tenga mucho problema Si se sigue afectando la corteza, se retira un poco más abajo De lo contrario, si vemos que el árbol produce bien y no molesta nada, simplemente se deja así Muy bien, esta era una poda más que quería mostrarles Con esto lo despido, tal vez, gracias Gracias